Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, después de haber estudiado en la vida de Santa María egipciaca la figura maravillosa del monje Sósimo, que nos ha aparecido y sobre la que debemos volver muchas veces, porque es muy rica, y después de haber visto también en el video pasado lo acaecido a María, la sobrina del ermitaño Abraham, su vuelta a Dios, queremos compartirles una reflexión, un capítulo maravilloso del libro El interior de Jesús y de María, del padre Juan Nicolás Grú, que creemos es muy importante porque nos enseña, nos recuerda cómo debemos poner nuestra mira solo en Dios y en ninguna de las cosas buenas que se unen a la vida espiritual, a la vida consagrada del Señor. Solo Dios y nada más que Dios. Ni las vigilias, ni la lección divina, ni las mortificaciones, nada de todo eso. Solo Dios. Esperamos que les sea de utilidad este capítulo hermoso que les vamos a compartir. Lo estamos tratando en el canal Maranata, pero lo vamos a incluir en este canal Santa Alianza de Religiosas. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesucristus. Queridos hermanos, en este caminar que estamos realizando de la mano del Padre Juan Nicolás Grú, en este libro extraordinario, El interior de Jesús y de María, Hoy debemos prestar atención a un capítulo fundamental para comprender bien cómo es que el Señor vino a traer el amor de Dios sobre la tierra. El fuego del amor divino del que Jesús nos hablaba en el Evangelio de San Lucas. He venido a poner fuego en la tierra y qué he de querer sino que arda. Este amor de Dios verdadero, la caridad, que no estaba en el género humano desde la caída de Adán y la expulsión del paraíso, y que fue, por supuesto, esa caída incrementada exponencialmente con nuestros pecados personales a lo largo de la historia, hasta hacer que la humanidad quedara como aquella mujer encorvada de la que nos habla también el Evangelio, que Jesús la encuentra y la ve completamente encorvada y mirando hacia abajo. Lo único que buscaba, lo único que buscaba, lo único que podía ver eran los bienes temporales, nada más. Claro, el cielo estaba cerrado. Bueno, pues también este amor de Dios, este puro amor de Dios, faltaba incluso en el pueblo hebreo porque buscaban o evitaban los males por las promesas temporales que Dios les había hecho. Toda la antigua alianza son promesas temporales porque no estaba abierto el cielo todavía, hasta que viniera el Señor, exceptuando, nos va a decir el Padre Grú, un pequeño número de verdaderos hijos de Abraham que pertenecían con anticipación a la ley nueva, en quienes operaba ya la gracia del libertador prometido y que iba elevando sus espíritus y sus corazones por sobre las cosas de la tierra, los verdaderos hijos de Abraham, esos, que son los que después van a reconocer a Jesús, mientras la inmensa mayoría lo va a desconocer. ¿Por qué? Pues la principal razón que los llevó a desconocer al Mesías es porque justamente esperaban los bienes temporales. Mientras que Jesús, ya con la ley nueva, ha venido a poner punto final a toda esta etapa de promesas temporales, ha venido a levantarla en la naturaleza humana, a reconciliarla con Dios, a llevarla al origen y más arriba, una perfección mayor ahora, dado que él, el verbo de Dios, se ha hecho carne. Jesús anuncia ahora únicamente bienes espirituales y enseña a amar a Dios sin contar para nada con los bienes o los males de la vida presente. Ahora es la ley nueva del hombre nuevo, del que se encamina a la patria celeste y que se va espiritualizando a lo largo de su vida. Él, nos dice el Padre Grú, vino a traer a la tierra el fuego de la caridad para consumir en el hombre todo lo que tiene de grosero y de terrestre, todo lo que le desagrada y le envilece, toda la ambición de las grandezas temporales, la ambición de objetos perecederos. Pues ya no. El Señor le ha puesto fin a todo eso. En varios pasajes del Evangelio, cuando el Señor nos muestra motivos de temer a Dios y de obedecerle, nos muestra muchas veces, sí, las penas del infierno, pero quiere que comencemos por temblar delante de Dios como juez y como maestro para pasar luego a amarlo como el mejor de los padres. Ese es el objetivo. Propone también, en todas las ocasiones, la recompensa celeste para animar nuestra flojera y sostenernos en la práctica de las virtudes cristianas. Nos muestra el cielo como la herencia prometida al amor filial. Es decir, Jesucristo todo lo reduce al amor de Dios como Padre, como nuestro Padre, y al amor del prójimo como nuestro hermano. Y ahora prestemos atención a este párrafo extraordinario. Nos dice, toda su moral, toda la moral de Jesús, no tiene en realidad más objeto que segregar o arrancar del corazón humano todo lo que sería un obstáculo al amor de Dios. Despegar el corazón de todo lo demás a fin de que nada le desvíe de amar a Dios y que no parta su afecto con las criaturas. Lamentable. Fíjense, esta es la verdadera caridad, la que se centra, se dirige a Dios, despegando el corazón de todo lo demás, de todo lo que no es Dios. Manteniendo el corazón unido, íntegro en el Señor, no repartido entre las criaturas. Y nos dice también el Padre Grú, esta caridad impide al hombre amarse a sí mismo como no sea por respeto a Dios. claro, tenemos que amarnos a nosotros mismos pero porque Dios nos ama y nos ha creado, no como un fin en nosotros mismos, no ponernos como un fin, sino Dios. Y nos dice, en todos los bienes que recibe o que espera de Dios, quiere que no vea sino a Dios y que no ame ni bendiga ni dé gracias sino a Dios. y acá tenemos que recordar los que han hecho con nosotros el seminario sobre el tratado del santo abandono a la providencia divina del Padre Cosade. Y ya vamos a volver sobre él. Dios mediante. Tenemos que recordar cómo el Padre Cosade nos enseñaba a hacer esto también, a estar mirando en todas las cosas, en todos los agentes, instrumentos de Dios, mirarlo a él y estar recibiendo todas las cosas de la mano del mismo Dios. Dice el Padre Gru, seguid exactamente esta moral y ella os conducirá por grados a la perfecta caridad. Ahora, ¿por qué muchas veces causa desagrado esto? Justamente porque no podemos resolvernos a renunciar al amor propio que es el grande y único enemigo de Dios. El amor propio en nosotros. Como no nos resolvemos a dejarlo, a destruirlo, por eso causa desagrado este poner a Dios en todo, por encima de todo, de nuestra propia vida personal. Y nos ayuda el Padre Gru con estas reflexiones, con estas reflexiones. Dice, el cielo es la morada de este fuego divino, es la vida de las tres personas divinas. Nada existe sino por Dios, por estas tres personas divinas. Nada es amable sino por la comunión de sus perfecciones. Todas las cosas tienen algún grado de perfección comunicada del mismo Dios, y por eso son amables. Los espíritus bienaventurados que lo contemplan no pueden amar sino a Él. Ellos se aman, pero en Él, por Él y para Él. Tenemos que amarnos solos. Y nuestro Señor Jesucristo, en tanto que vivió, sus palabras, sus acciones, sus ruegos, sus padecimientos, no tuvieron otro objeto ni otro fin que el de ponernos en estado de amar a Dios de esta manera. Mientras Él estuvo en la tierra, todo lo que ha hecho es para esto, para que podamos amar a Dios de este modo que nos enseña. Desde el establo de Belén hasta el Calvario, ¿qué es lo que nos presenta en su persona? Un modelo de amor. ¿Qué nos dice? ¿Ved cómo amo yo a mi Padre y al vuestro? ¿Hasta qué punto merece ser amado y cómo debéis amarle vosotros? Eso es lo que tenemos que aprender al meditar cada aspecto de la vida del Señor y sus palabras y sus obras. Nos está diciendo exactamente esto, ¿Ved en mí cómo amo al Padre mío y vuestro? ¿Cómo debéis amarlo vosotros? ¿Hasta qué punto merece ser amado? Y entonces nos dice el Padre Grú lo repetimos no queremos amar a Dios porque queremos amarnos a nosotros mismos. Esa es la pura verdad. Para amar a Dios para aprender a amar al Señor es preciso tener horror al amor propio y estar resueltos a perseguirlo hasta su total destrucción. Eso es, hasta la total destrucción de nuestro amor propio. Si no, jamás podremos amar a Dios realmente. Por eso nos dice el Padre cuando vayamos a comulgar el gran medio para aprender a amar a Dios recibir a Jesús en la Santa Comunión cuando vayamos a comulgar digámosle Señor a vos me presento para recibir el fuego sagrado que habéis traído al cielo este fuego sois vos mismo quien impuide pues oh salvador mío que en él me consuma vos lo deseáis yo lo deseo también nadie entonces puede detener el efecto de este divino amor de este divino fuego en todas nuestras visitas al Santísimo Sacramento cuando las hagamos o cuando no podemos hacerlo porque no tenemos sacerdote cerca ni oratorio cerca pues lo podemos hacer espiritualmente siempre que debemos hacer exponernos exponer nuestra alma a los rayos abrazadores que parten de ese sol de amor y que nos puede transformar en ser afines en la oración abandonémonos solamente a su acción pongámonos lo más cerca de él que podamos y descansemos allí tranquilos y él obrará en nosotros con tanta mayor fuerza cuanto menos nos agite el gran secreto cuando vamos a la oración cuando nos ponemos si contamos con sacerdote verdadero podemos asistir a la misa pues estar así delante del señor como expuestos ante su sol verdadero ante este sol verdadero tranquilos dejando que él obra en nuestra alma no llevemos un corazón soberbio un corazón ligero disipado incapaz de recogimiento un corazón agitado o turbado con mil cuidados y con mil proyectos porque esa manía de hacer proyectos y cosas y esa inquietud constante en el alma debemos estar en la presencia de Dios tranquilos dejando que él obre y que él nos inspire lo que haya que hacer debemos llevar un corazón vacío de nosotros mismos para que Dios lo llene no lleno de tierra y de cosas propias y sepamos que la propiedad del fuego cuando se fija en un cuerpo es dividirlo devorarlo y transformarlo destruyendo su primera forma destruyendo esto es lo que debe destruir esto es lo que el señor quiere hacer destruir esa forma torcida inigua que hemos heredado del pecado y comunicarnos la forma primera enderezarnos como la mujer encorvada que podamos mirar nuevamente hacia arriba hacia el cielo hacia nuestra patria que podamos encaminarnos a ella destrucción del amor propio falso amor que lleva a la muerte y dejar obrar al señor en la verdadera caridad esa caridad que él vino a traer el fuego que quiere que arda en todos nosotros pidamos pidamos como siempre a nuestra madre la santísima virgen ella que fue la criatura perfecta salida de las manos de Dios siempre la misma siempre de Dios que ella nos guíe y nos enseñe esta verdadera caridad que nos la alcance y que nos enseñe a ser verdaderos discípulos de su hijo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén